No pensé que la luz de tus ojos se apagara por verme sufrir La condena de andar entre espinas dejando una huella de dolor Cada paso que avanzo al abismo donde ya no se vuelve jamás Una huella de sangre te dejo por si algún día me vuelve a buscar Entonces será ya muy tarde para que renazca el amor Que tú destrozaste cruelmente sin nunca tenerme piedad Mas si acaso un amor te lleva a el calvario que tú me llevaste Tú verás con mi sangre grabada tu nombre, mi nombre y una cruz Entonces será ya muy tarde para que renazca el amor Que tú destrozaste cruelmente sin nunca tenerme piedad Mas si acaso un amor te lleva a el calvario que tú me llevaste Tú verás con mi sangre grabada tu nombre, mi nombre y una cruz Yo estoy encantado con mi sangre grabada tu nombre, mi nombre y una cruz Y yo e yo y un solo Porque yo estoy encantado con ti Pero tú soy jonca tarifuza Tú verás con mi sangre Asian Y yo estoy encantado con mitre Muchas但 las cosas Y yo espero que tú desespero Y tú te Hunt главa una de Cristo Unva reúna Y yo estoy encantado con ti